Sobre el proyecto 313 presentado por el gobierno central el 5 de octubre del 2011, el secretario de Educación y Cultura de la Federación Regional de Rondas, Cajamarca, enfatiza que los ronderos no van a permitir que este proyecto se lleve a cabo, ya que este les quita a las rondas cinco funciones básicas de sus labores ronderiles. Ese proyecto de ley nos va a quitar cinco funciones, por ejemplo. Una de las funciones es que no podemos atender delitos contra el Estado, y que eso siempre lo hemos estado viendo nosotros, no podemos atender los problemas de narcotráfico, terrorismo, de criminalidad organizada, y además también nosotros no podemos atender el caso de violación sexual y muerte. Pero si sucede dentro de nuestro territorio, nosotros tenemos todo el derecho y tenemos toda la base legal para atenderlo. Sin embargo, nos dicen proyecto de ley de coordinación, pero nosotros los ronderos lo estamos viendo como un proyecto de ley de subordinación, y las rondas campesinas es una organización independiente, autónoma. En el último congreso que hemos tenido, se ha quedado no aceptar este proyecto de ley de coordinación, por cuanto nosotros como ronderos vamos a presentar un nuevo proyecto, en todo caso que se corrige el proyecto, y también no vamos a aceptar el convenio en marco. Las bases ronderas desde mañana darán inicio a un cronograma de visitas a los doce distritos de la provincia de Celendín, con el motivo de realizar talleres de escuelas ronderas, donde se les enseñará a los ronderos sobre sus derechos constitucionales, pluralismo jurídico, administración de justicia, entre otros temas legales. Estamos haciendo las escuelas ronderas distritales, en los doce distritos de la provincia de Celendín, por ejemplo, el día diecisiete de este mes estamos en Miguel Iglesias, el veinticinco vamos a ser una escuela rondera con veintinueve comunidades en el distrito de Payán, el cuatro de mayo vamos a estar con todas las comunidades y bases ronderas en el distrito de Oxamarca, y estamos programando en los otros distritos, también escuelas ronderas, en donde se va a hablar todo lo que concierne al derecho constitucional, al pluralismo jurídico, derechos de ronderos, administración de justicia, y sobre todo brindándole todos los instrumentos necesarios dentro del marco legal y normativo a las rondas campesinas, el tema nacional e internacional, los convenios también que tenemos que a las rondas nos ampara, y que muchas veces pues desconocen los compañeros ronderos, y por ello mismo, según nuestro cronograma de actividad, estamos haciendo las escuelas ronderas con ponentes, ronderos de experiencia, no solamente de Celendín, sino por ejemplo de Chota, de Cádica, de Cajamarca, en donde vamos a estar visitando a esos distritos. El veintinueve y treinta de junio se estará llevando a cabo el segundo congreso provincial de unidad rondera en la provincia de Celendín. Congreso provincial de rondas de Celendín, estamos preparando el congreso, estamos difundiendo también y haciendo todos los preparativos para que este congreso sea exitoso.